Yo, Fray Jesús Radalizarbe, primer escrutador del presente capítulo, declaro y publico que ha sido elegido prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino, Fray Carlos González Castellanos. Yo, Fray Carlos González Castellanos, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe. Amén, haz saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia. Y ayudaré fielmente a los obispos dioses sanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia, quedando a salvo la índole y el fin de mi Instituto, se realice siempre en comunión con la misma Iglesia. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Y yo, Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez, presidente de este capítulo provincial, en virtud de nuestras constituciones, te confirmo a ti, Fray Carlos González Castellanos, como prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino, con toda la potestad que las constituciones conceden a los priores provinciales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te entrego el sello de tu oficio. Acepto este servicio y confío en la fuerza y la ayuda de las comunidades. Gracias. Acepto este servicio y confío en la fuerza y la ayuda de las comunidades. Acepto este servicio y confío en la fuerza. Acepto este servicio y confío en la fuerza. Acepto este servicio y confío en la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!